Hoy sentado en el bar del viejo Juan Estoy pensando en cómo cambian las cosas Y en la botella que me espera desde hace rato Y en la mujer que me dejó esta noche No quiero verse a ti No quiero verse a ti Un juego de cartas y una copa de ron Me hicieron pensar en qué podía irse a buscar Me entiendo yo mi último cigarro Y espero a que toque el grupo del bar No quiero verse a ti No quiero verse a ti Verá que estoy pensando en el licor O tal vez esté pensando en vos Entra el bar y verá lo que se puede alucinar Entra el bar y verá lo que se puede alucinar No quiero verse a ti 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 ¡Gracias!